los números uno desde new york balanza radio show tv volvemos otra vez volvemos otra vez a su programa preferido balanza radio show una vez más bienvenido para nemo pack que estará todos los sábados en la mesa de balanza radio show aportando lo que es su frescura en este verano y aunque no haya verano también para darse su traguito en su casa tranquilo refrescante nemo pack es la mejor opción mira antes de empezar el bloque también quiero saludar a este señor que está acá sentado escuchando no hace ya 45 minutos el señor ángelo de santiago de donde santiago que santiago de los caballeros de levante la mano hay ángel lo que ustedes de los buenos señores ya ustedes ven ángelos desde santiago en lo que es su programa preferido balanza radio también no viene la barbería entonces que uno quiere con un sueñito y dirá el coño con muchacho hablando no me han dejado al contrario cuando estuvimos en comerciales él dio una opinión que bien aceptable entonces no sé qué tanto le gustó pero por lo menos está pendiente a las cosas me gusta como esto me entienden tenemos seguido nuevo miren antes de concluir ya lo que es su programa preferido de todos los sábados hay que hablar un poquito de la música urbana para interactuar con lo que le dije vamos a hacer la fusión también para los jóvenes y se está dando algo nuevo o no nuevo se está refrescando algo y es que el mencionado lamentablemente o afortunadamente a los focos está volviendo a sus raíces está volviendo a sus raíces porque están de nuevo metido en lo que es la música acabo de ver de que fue el número uno a nivel de streaming en el mes de agosto y eso es a causa de que está haciendo unos en vivo unas secciones tipo bizarra sí que está llevando perdón está llevando artistas en vivo y están grabando ahí en vivo tú sabes que yo voy a dar mi opinión pero tú te quilla cuando yo la voy no 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 esto no es que se quilla esto es hablar con objetividad si tú no tienes actividad quédate callado no no porque mira por ejemplo ahora mismo el merengue número uno donde se hizo el de omega donde se hizo el dembow número uno donde se hizo entonces tú no puede echar también hacerlo también al productor pero perdóname es que no te estoy hablando del producto te estoy hablando de quién lo está resaltando cielo si lo hubiesen hecho en otro sitio todavía la punto tuviera la misma pegada pero que tuviera la misma pegada claro no sé si habla habla este hombre dale 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 que tu tequillo claro porque tú no eres objetivo y habla 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 decir si hablo que a los foques tiene una página de youtube se llama a los foques music esa es su página principal a los foques sacó una página nueva de youtube se llama a los foques iluminados a los foques como tal queriendo hacer crecer su nueva plataforma claro que va a buscar toda la forma de poder hacerla crecer sigue invitando haciendo un contenido que quien vino con ese pero dame 7 quien vino con ese formato nuevo no nuevo porque hasta nosotros mismo en balanza radio yo tú sabes que lo estamos haciendo y ahora si tú lo sabes que tú mismo presentado al 6 dj topo vino y empezó a meter su banda en su programa nuevo esa vaina a todo el mundo le gustó y a los foques mente una banda parece que no funcionó y empezó a hacer ahora músico urbana ves es que ayer no 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 es que pero ok perdón ya tuviste tu punto claro pero para tú darle un punto tú tienes que tener argumentos no tú no está dando argumentos a los foques claro se hizo eso de chanza señores no se trata de que él te encontre ni que yo esté a favor vamos a hablar con objetividad él hizo eso claro está porque ahora mismo uno de sus enemigos de sus contingentes dj topo tiene un grupo de músicos ciegos que están todos todas las semanas en el conde en república dominicana hace a esto el agarró y firmó un vídeo no fue que él lo llevó al 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 estudio él hizo un vídeo para eso para de que se hablara ahora lo que está haciendo no lo está haciendo lo ha hecho nadie pero tú me decís a mí que a lo foca lo está haciendo de amor negó vida que hay una palabra que en inglés hablando no sabe él no el primero que lo está haciendo papi dj scott estaba haciendo debates entre raperos y eso es siempre lleva agua artista hace en vivo me va a decir tome si busca de esos discos de dj scott que hacía debate ahí en cuál han sido para comercializar lo dime uno como así como para comercializar lo dime un tema de lo de dj scott con vídeo y todo que haya sido para él porque lo han hecho con vídeo en su mismo estudio pero para comercializar lo escucha la palabra comercializar lo bueno dime uno para que se peguen no 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 dime a lo pero pero no pero que tiene que responderme la pregunta dime uno que haya sido para comercializar lo no mucho han hecho cosas y él le ha agregado dj scott lo ha hecho pero no ha sido para comercializarse para venderse como un tema x entonces en eso si él está innovando tú no puede decir que no porque te está haciendo una sección ahí y está haciendo el vídeo o el mismo día y te lo está tirando al otro día y te están cogiendo millones de vídeos funciona funciona entonces él es un negociante ojalá nosotros tener la oportunidad de poder tener ese don que pasa ahora a que que él se está haciendo de dinero claro que sí es para eso pero también está volviendo a las raíces mira y ya yo escuché que próximo fácilmente más mente al cró donde está el cró perdón pero está muerto de padre y madre a nivel de música ahora mismo si él viene y lo mete una sección y le graba un tema y te coge 12 millones de vio en una semana que tú crees que va a pasar con el cró se levanta otra vez se levanta y entonces qué está pasando si tú te pones a mirar de los cinco temas que hay en la calle pegado tres o cuatro han sido lo que se han hecho una sección entonces hay que dársela no no lo fue que hay que darse la señores tiene no hay que apoyarlo no 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 es con hechos y lo que él hace es business 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 no podemos estar con eso no podemos ya porque no me cae bien no señores no lo que pasa que yo te conozco no pero que yo no yo no como fue como fue ángelo 50 dólares amén esos son los clientes buenos que queremos aquí que tenemos aquí en función barrio nosotros también cogemos propinas gracias ángel por su comentario gracias por 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 aguantando este rato que tenemos aquí ángel balanza radio show tv en youtube y en instagram no deje de suscribirte yo pienso como que compañera ya siempre tenemos un debate mira yo le hablo de lo que pasa es que yo hablo con argumentos yo no hablo por hablar de que porque me cae mal pero yo lo sé que sí papi no te ciegas porque me ok ahora dime en lo que los argumentos que yo estoy poniendo me estoy cegando no yo lo que digo es mira a lo foque a lo foque ya lo foque ya se puede decir que uno de los número uno o el número uno en república dominicana a nivel de medio comunicación en redes sociales eso no se puede quitárselo a él pero también hay que admitir que el tipo una estratega cree que es el punto yo quiero que te yo quiero que tú entiendas el tipo una estratega ha dejado no sé por qué el abandonado su canal principal adelante si eso estuvimos hablando un poquito al principio pero personalmente yo 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 no sigo a esa la sociedad la juventud no sé si ustedes se dan cuenta diferente por ejemplo a los 80 a los 90 esto influencia como dicen o sea hay muchas personas que me gusta ese tema yo como le haga un chiquillo un chismas cosas que hacen buenos temas o sea que que mire usted usted están hablando de cosas positivas de del presidente de venezuela de esto como que le dicen no toping sino ustedes llevan como problemas que la solución a los problemas exactamente a las personas pero por ejemplo a veces tú sabes que te salen youtube pero eso desde alofoque de de topo de que se yo que o sea yo soy uno que creo que la juventud dominicana un 80 por ciento está dañada no tiene valores cosas así por programas como ok cosas personal si no se me vaya ángelo eso es una opinión que hay que respetársela y en cierto modo hay muchas cosas de ello si se da cuenta al principio dijo que sea un desgraciado que sea un tipo que no tenga esto que no tenga el otro lo dije ahorita sí pero al cesar lo que es de cesar él ha hecho muchas cosas malas pero ha hecho muchísimas cosas bueno que en lo que es el tipo tiene lo que es la comunicación muchas cosas lo que pasa que allá lo que se va a virar los es lo malo y no de él ahí está capricornio ahí está luis ni que hace muchísimas cosas lo que pasa que se habla más de él porque es el número uno pero a mí me gusta siempre engranar llegar a ese engranaje de los tiempos de antes y los tiempos de ahora yo soy se puede decir mayor que estos dos muchachos se puede decir no y soy mayor que ellos como mucho yo viví yo yo viví el tiempo de los merengueros y a mí ese tema siempre me ha gustado tener a alguien para debatir con relación a la actualidad de los artistas actuales y los artistas de aquel tiempo que ahora haya más vulgaridad si son un tiempo diferente antes la vía son déjame que escúchame interrumpa un ejemplo tú tú hoy es un programa como tú dices de topo de esa gente porque yo trabajo yo tengo un taller de mecánica aquí y hay par de trabajadores que siempre son enfermos con eso con esa vaina y tú no puedes durar ni cinco minutos sin escuchar una mala palabra una mala palabra cierto la maldición cierto o sea una persona no educada sino que tenga principio cierto pero no a eso vamos ahí tenemos que hacer un engranaje voy a repetir la palabra otra vez no solamente de los medios de comunicación ahí tiene que ver el gobierno tiene que ver todo tú sabes por qué espectáculo porque hay muchas actividades muchas entrevistas y muchas cosas sanas que se hacen que la gente no la mira y esto es un negocio qué pasa lo se vende el exactamente qué pasa que yo vengo hago una canción buena como hicieron una vez los los demboceros que firmaron un tratado con el listín diario de hacer de música con calidad que pasó hicieron música buena no vendió a nadie apoyó ni los medios de comunicación ni él ni el pueblo apoyó ese tipo de música porque porque no hubo una orientación del gobierno de quien sea decir vamos a apoyar esto vamos a ponerla en la emisora allá no hay una emisora neta de merengue no hay una emisora neta de bachata entonces que tú le estás dejando el libre albedrío qué pasa si yo estoy viendo que con esto yo duró tres días sin comer y con esto yo como diario 34 veces yo voy a hacer esto sí o sí 70 veces pero entonces ahí es que viene el problema no sólo de él es de de todos no es eso es ahora mismo ahora mismo eso es mundialmente aquí venezuela colombia donde te vaya lo que vende la vulgaridad lo malo la mala palabra lamentablemente la sociedad un ejemplo mira eso de cuando ustedes comenzaron el tema de la muchacha que se tiró quien antes eso en los 90 yo me recuerdo el 80 eso era una cosa grande eso era algo del otro mundo y sin embargo mira como en dos semanas suicidieron tres casos con niños los femicidios allá los hombres que matan a las mujeres por nada o sea y algo es algo global que está lamentablemente bueno señores mire eso lo importante de balanza de la de hecho mirando encontramos un talento oculto con nuestro hermano de santiago ángelo y eso es lo que nos gusta a nosotros poder debatir a mí me encanta debatir a mí me gusta chocar a mí me gusta escuchar otras ideas porque yo puedo estar equivocado como el otro puede estar equivocado y esto lo bueno de este tipo de programas nosotros queremos seguir interactuando así que me a mí las personas que nos ven compartan denle en la y pasen a sus amistades creo que tenemos ya otro integrante de balanza radio show para que las personas se se integren y miren porque tomaríamos las personas que todos los programas fueran así el amén de ustedes amén no dicen las palabras amén se critican uno a lo otro pero de una forma educada exactamente diferente a esa cosa que lo que buscan el morbo la discusión da galleta que si yo que no no aquí no lamentablemente la sociedad está así guau mira si yo creo un placer mejor final que éste no podemos tener años un placer mejor final que éste no podemos tener mira como este señor primera vez que nos escucha primera vez que está aquí pendiente no hay que darle mira las palabras que da sobre nosotros de verdad que eso no llena de orgullo gracias gracias nosotros también dentro de balanza radio show tenemos un estudio donde se graba música en vivo perico rispiado merengue todo ese tipo de cosas que también lo subimos la plataforma que ahí se pueden deleitar con mucha música en vivo perfecto gracias señores mire yo creo que ya yo creo que no tenemos que decir una palabra más porque este final fue lo más refrescante y lo mejor que no ha pasado silvio gracias yo quiero yo vi la productora como que se llama bien elidad productora gracias también tenemos ahí viene un comercial por ahí pronto de nosotros de ram y creaciones donde la mujer sale llega fea y sale bonita así es también saben hay perdón si ustedes saben eso está aquí mismo en la imagen pronto 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 verán el comercial perfecto aquí tenemos que destacar que nosotros como plataforma estamos creciendo y vamos a tener de vez de una vez a la semana o cada dos semanas vamos a tener un programa con doctor y belleza señores nada más nada más que decir que fuimos gracias por dejarnos estar aquí y hacer este programa tan dinámico tenemos para nuevo patrocinador y seguimos en lo que su programa preferido todos los sábados balanza radio show tv ahí lo mejor pinchón de goya así que saben aquí en el 632 de morir park vengan que todo el roso y el que venga mañana ya que todo el marzo radio show lo vamos a poner sabroso hay oferta mañana vengan por aquí ya lo saben ya la tienen ahí la tienen a ella hermosa bella y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.